Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que, a ver, justo se me estaba saliendo de la pantalla Habíamos sacado historia con Kim y se ha desbloqueado True Ogre Y si no me equivoco Ogre también, creo, creo que sí, ¿no? Sí, 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 se ha desbloqueado también Así que bueno, tenemos ya estos dos más y continuamos con el gameplay Ahora tenemos que ir con Lay, ya para terminar la lista de arriba Y a ver cómo nos va Ahora las técnicas de Lay, que son, bueno, como el estilo de Jackie Chan que usó, bueno, el maestro borracho, el estilo serpiente, el estilo dragón y no sé qué más Son medias fregadas, pero vamos a ver si me salen O para echarse al suelo, ya me acuerdo Al menos me acuerdo en esas Cabezazo ahí, toma Maestro borracho Toma, así me acuerdo Eso Véngale Véngale Ajaja Esos estilos de maestro borracho que le meto Vamos a ver si me sale con Xavi, a ver Eh, 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 eso Véngale Eh, 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 eh Ah, la garg Jajaja, también dio Ahora no me acuerdo Ahí está el estilo Son los estilos que se pueden cambiar No me acuerdo cómo se cambiaban todos ¡A madre! Paso, pinche, ya voy de mí Toma, pinche Toma, pinche A ver si me sale de otro estilo No me acuerdo los estilos, cómo se sacan Toma Super patada Parece Rhinomón Pinche Lle Jajaja Parece Rhinomón ¿Verdad, no? Que es la pinche patada Contra el suelo A la ver Ey, ¿qué te pasa? No La madre No No Ni con el flip-flap le di No Ah, casi Casi me agarra ahí, casi Por suerte me agaché Me escribé el ataque La madre Ey Mira, qué buen parry que le metí Un parry de esquive Bueno No, vamos Bueno, mínimo Aunque sea, no le dejé que haga pena Toma Ahí te voy Eso es Eso Eso Pata limpia La agarré Vamos contra King El estilo dragón ahí me está saliendo La madre No No Eso es No Me agarró, me agarró Me hace las 20 llaves Ah, zapata No, solo me hizo uno Au Toma, mierda Au Está mal Justo por detrás Chistoso Vamos contra Anne ahora A ver A ver Hasta que suerte que me salvé el ataque de arriba Ah Está chistoso Bien fregada Bien fregada No Ay No Ay Me iba a hacer un cabezazo Algo así Fumio Toma, patada Ahí te voy Ahí te voy De nuevo Au No, no, no corrí Eso Toma, patada Toma, patada Ahí te voy Oh, mierda Eso Eso Uff Con Laype se saca buenas técnicas Pero lo difícil es mantenerlas Porque es como con Paul también Paul y con King también Que se sacan técnicas así Buenas y consecutivas Solo que no salen tan seguido La madre Déjate querer Lo 저기 No lo sé Lo quebay No No P stalk Deje No Eso No Me dejé ahí Me dejé por hacer la técnica de borracho Ay, ay, ay Estaba concentrado por eso no hablaba No, demonios No Mal, mal, mal Mal Maldito sea No No me está saliendo No Maldita sea Maldita sea Uff No, me hizo un parry Venga 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 Toma Venga Ah, sopata man Miergales, ahí te quedas Vamos contra Brian Sopata man Para mí es uno de los más fregados siempre para pelear De que le ganas, le ganas Pero tiene buenas técnicas Sobre todo cuando la máquina las hace No, 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 no Con el escopeta Cuidado con el escopeta No Toma El golpe escopeta Que suena como escopeta Chuchuch Ah, tamadre con ese también Con el puño Con agarre Au Eso 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 me pasa por apurado Bien Vamos, vamos, vamos No Demonio Bien Ahí Ahí te voy Bien agarrado Está en tremendo parry que le manté Lo había dejado de decir Ah 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 Eso Demonio Ah Hijo de fruta Eso No Cuidado con esos super golpes Ah Por poco No Ah, en serio Y se te ocurra Uy Great Tremendo Great Por poco No la cuento Esa patada iba a darme también a mí Ah Podría haber sido doble que yo Pero ganaba igual Bueno Vamos contra el gunjack Como estaba Vale Au No Ay 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 No Au Eso es Uh El estilo dragón El estilo tramar Demonios Vengale Toma Toma No Jajaja Tiene una patada No No Olay Cuidado que con eso me mataba Tiene Creo O me quitaba Una buena cantidad Eso es Tiene una patada Vamos contra Heihachi Heihachi Michima 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 Vengale 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 P.I.G E.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.Cochatoma Toma Toma Ah Zapata Madre T iba a ser perro Pero ya No Ah Eso No llegas No llegas Causa Mira que te estoy haciendo lo mismo Perfect Bien Le hice la misma técnica Que la primera Bueno Vamos contra Ogre Caramba No haciendo tus mariconadas De que De que De que De que no me pegas Da Madre Ah si Si Me defendí mal Da Da Madre Yo Ya Pues Yo lo mismo Que Heihachi No 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 Mames Eso Toma Toma Ahora lo absorbe Lo absorbiste Que toda la cosa Y Ya Tom Tom Eje Eje Aja Toro Toma Mierde Eso Eso Ay No Mames Ya empezamos con la mariconada del Fuey Ya empezamos con la mariconada del Fuey Ya empezamos con la mariconada del Fuey Huevada Ya Ya Toma 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 Con X No me mató a matar Con X Ven 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 Perfect Perfect Puro X Nomás le apreté Jejeje Bueno vamos a ver la historia ahora De De Ley Y pues Ley está ahí en una montaña Gigante Haciendo unos super entrenamientos Tipo de Yaki-chan En realidad Se basaron Este Esta animación De una de las películas de Yaki-chan Donde está entrenando de esta manera Así que No me acuerdo ahorita el nombre de la peli Pero debe ser una de las primeras Donde él estuvo Y hacía este tipo de entrenamientos De ahí se basaron para hacer esto De Yaki-chan Y les quedó Obviamente Muy muy pronto Que hermoso Mierde Con esos movimientos de espada Mierde Y después de un gran entrenamiento Pues se va a dormir Y arriesgarse la pierna Como debe ser Muy bien Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Tekken 3 Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao Y nos vemos en un próximo video